hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal me han pedido varios vídeos que les comparta cosas para la celulitis y el día de hoy les voy a hacer una exfoliación como si fuera un tratamiento para la celulitis les voy a explicar cómo se prepara qué ingredientes llevan y cómo se utiliza para explicarles detalle a detalle cómo se tiene que utilizar para que te ayude a quitar esa celulitis la celulitis también depende mucho de tu alimentación si no tomas agua si tienes retención de líquidos todo eso te va a afectar para que la celulitis se vaya haciendo entre más malas celulitis son como si fueran bolitas de grasa bolitas que se van acumulando en cualquier parte del cuerpo a veces se van haciendo en las piernas en las caderas en todos lados entonces la celulitis tienes que tener un cuidado especial y cosas para poder ayudar a que se vaya disminuyendo o se vaya quitando depende el problema que tengas pues vamos a pasar a hacer la mezcla de los ingredientes que vamos a utilizar y luego regreso con ustedes para explicarles cómo se se haría aplicando esa mezcla y cómo la utilizaríamos y cada cuando la utilizaríamos vamos a pasar a mezclar todos los ingredientes aquí les muestro los ingredientes va a ser café y el café de tu preferencia va a llevar azúcar una cucharada de azúcar aceite de almendras fenogreco en polvo y bicarbonato de sodio vamos a poner todo aquí tú vas a preparar depende en la parte que te vayas a aplicar si es en una parte que necesitas más cantidad puedes poner más yo solo voy a poner una cucharada de café es una cuchara grande una cucharada de azúcar y luego voy a poner una cucharada también de fenogreco y luego voy a poner una cucharada de todo es una cucharada pero te vuelvo a repetir depende lo que vayas a aplicarte o en donde vayas a aplicarte tienes que hacer más cantidad ahí está todo ahora voy a utilizar el aceite de almendras va a ser el necesario para que quede una mezcla ni muy espesa ni tampoco muy líquida aquí ya mezclando los ingredientes voy a poner el aceite voy a poner de principio una cucharada y luego voy a empezar a mezclar muy bien para ir viendo cómo se va notando la mezcla pero más o menos se necesitan de dos a tres cucharadas para que quede bien ahí ya estando la segunda cucharada vuelvo a mezclar revuelvo todo muy bien empiezo a presionar así con la misma cucharada para que los ingredientes se mezclen para que quede una mezcla más aplicable que no esté tan líquida queda bien con tres cucharadas si tú vas a necesitar más cantidad pones lo doble de los ingredientes miren aquí ya quedó muy bien ahora vamos a pasar a explicar cómo se va a aplicar en la parte que tú lo necesites esta preparación es muy buena tiene unos ingredientes que nos van a ayudar bastante queda así esta es una forma que no queda ni muy líquida ni tampoco muy espesa ya de aquí vas a pasar a aplicar haciendo masajitos como te voy a explicar a continuación esta es la mezcla utilízala todos los días cada tercer día depende tu problema como te estaba explicando vamos a pasar a la explicación para que sepas cómo se debe de utilizar ya después de que preparamos la mezcla que ahorita les mostré les voy a explicar cómo se utiliza van a tomar esa mezcla que hicimos y la van a aplicar vamos a suponer no voy a explicarles yo en mi cuerpo solo les voy a explicar en mi mano vamos a levantar esta manga que traigo vamos a suponer que esta es la mano es mi pierna mi cadera lo que sea es donde tengo la celulitis que es lo que voy a hacer voy a tomar la mezcla no me voy a aplicar aquí para no hacer llenaderos voy a tomar la mezcla voy a aplicarla en movimientos circulares fuerte 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 y voy a usar este estropajo se los traje yo tengo uno que tengo usado pero quise comprar uno para que ustedes lo vean dice estropajo rayito luego dice 100% natural luego dice ideal para toda la familia suave al mojarse reduce no se puede leer tan chiquito las letras reduce celulitis especialmente para masaje y dice tamaño grande este es así hay otro que es como por mitad es así mírenlo donde lo compras este yo lo compré en bodega ahorrera hay en muchos lugares se siente súper duro pero al mojarlo se hace más suave pero lo importante es que esté duro porque no lo humedezcas tan mojado solamente poquito para que puedas dar el masaje vas a tomar este estropajo y vas a hacer esto dando movimientos circulares fuertes 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 durante 10 minutos si quieres reducir esa celulitis tienes que trabajar bastante esa parte que tú quieres que la celulitis se deshaga porque la celulitis es como líquido es retención de líquidos perdón y se retiene ahí y se va acumulando la grasa se van haciendo bolas y bolas y entre más más hay personas que tienen poquitas hay personas que tienen bastante si tienes mucha celulitis tienes que trabajar más dando el masaje empieza con movimientos circulares ya te explique primero te pones la mezcla empiezas movimientos circulares circulares y luego hacia arriba hacia arriba para que te circule la sangre si esta es tu pierna vamos a suponer hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba fuerte fuerte te tiene que quedar hasta colorado rojo no sé cómo le quieras decir de tanto que le estás tallando no tampoco te voy a decir que te tiene que sangrar porque es una cosa exagerada pero porque tienes que hacer trabajar tienes que hacer que trabaje esas bolitas de grasa que tienes ahí cómo vas a deshacerlas dándote masajes todos los días si tu celulitis es mucha si tienes celulitis leve hazte un día si un día no pero utiliza este estropajo que es especialmente para masajes es fácil de encontrar y aquí mismo lo dice que reduce la celulitis entonces esto te va a ayudar humedece lo que vuelvo a repetir poquito no lo hagas tan mojado porque se va a ser muy suave entonces no queremos que se haga suave lo que queremos es que limpie bien si no tienes esto puedes utilizar un cepillo hay cepillos que ayudan también a drenar toda esa parte donde tú tengas vas a tallar y tallar y tallar si tienes en los brazos aquí tallas tallas las masaje 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 circular y luego ya después hacia arriba hacia arriba hacia arriba con esto hacia arriba hacia arriba entonces vamos a suponer que dejen bajarme la manga vamos a suponer que aquí está la celulitis porque también se van haciendo acumulación aquí en los brazos entonces pones la mezcla empiezas a masajear fuerte 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 unos 5 minutos hasta que aguantes y ya después terminas con el estropajo dando movimientos circulares y al final hacia arriba hacia arriba para deshacer todo eso y vas a notar la diferencia eso vas a hacerlo en la parte que tú tengas el problema siempre tienes que hacerlo si tienes el problema grande vuelvo a repetir que sea bastante celulitis y no es tanta utiliza esto un día si un día no un día si un día no y cepilla tu cuerpo tu parte afectada con un cepillo de cerdas naturales que sea de cerdas naturales para que te ayude el cepillado es muy importante para la celulitis si tú cepillas bien esa celulitis va a ir reduciendo si es poca la celulitis se va a quitar si es muchísima a la mejor se te mejora no te puede engañar que vas a quedar como si nada pero si tu problema no es tan grande se te va a quitar estás a tiempo de hacer esto para que se te quite y si tienes bastante para que se mejore y ya se note muy leve y no se vea tu piel tan así tan boluda tan fea pues hablando claro porque a veces se ponen unas mallitas unas cosas delgaditas se alcanza a transparentar pura bola pura bola en las piernas en cualquier parte se empieza a ver así pues como que no se ve bonita la piel así entonces haz por que se te mejore ese problema pero haciendo eso toma bastante agua bastantes líquidos para que te vaya limpiando toma cosas que te ayuden a desintoxicar tu cuerpo yo tengo muchos vídeos que te ayudan a desintoxicar también hay test que son test para ayudarte a a retención de líquidos si tú tienes retención de líquidos también te ayuda para que se te quite la retención de líquidos entonces si tomas bastante agua tomas a cosas que te ayuden como test y luego tienes una alimentación menos cargada de harinas porque las harinas también hacen mucho que se haga la celulitis no comas tantas harinas no te digo que no comas nada pero trata de bajar un poquito a las harinas a las grasas y haz este tratamiento y vas a ver cómo va a mejorar hazlo y te acordarás que yo te dije que te va a servir trata de hacerlo y luego me cuentas si te sirvió y ya verás que si te sirve porque yo sé que esto ha ayudado bastante muchas personas que tenían me han compartido que ya les ha mejorado hay personas que ya casi no se les nota porque tenían poquita entonces si estás empezando con celulitis estás a tiempo para que se te quite si ya tienes mucha pues te va a ayudar a mejorar la que se te note muy leve gracias por haberme acompañado espero les haya gustado este vídeo especialmente para la personita que me lo pidió y todas las demás que me lo pidieron muchas me han estado pidiendo que les haga este vídeo y con muchísimo gusto se los hago espero me hayan entendido les haya explicado bien cualquier dudita cualquier cosita déjenme aquí en los comentarios con muchísimo gusto les contesto suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que te haya la notificación cuando subo mi vídeo gracias y nos vemos hasta la próxima